bajo el día de hoy aquí. Pues vamos a comenzar, si les parece bien. ¿Cómo ahorrar en capacitación en la empresa? Pues bien, miren, vamos a empezar diciendo que vamos a hablar de 10 tips que te quiero mencionar aquí. Permíteme tantito. Vamos a darle acceso a... Ok. Alguien se está conectando acá, entonces permítanme darles acceso en Meet. Muchísimas gracias. Ahí está. Perfecto. Ya tienen acceso desde Meet. Ok. Perfecto. Le damos la bienvenida a Eric Pérez. Muchísimas gracias, Eric, por estar aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, les comentaba yo qué tanto es lo que nosotros queremos hacer. Bueno, pues lo vamos a vamos a desglosar esta presentación en 10 tips. Y vámonos con el primero de ellos. La intención es justamente hablar de estos 10 tips en estos 45 minutos o una hora que vamos a estar trabajando. Fíjense bien. El primero capacitación en línea. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo nosotros íbamos a ofrecer la capacitación en línea a las empresas y les decíamos ¿qué les parece ahorrar en capacitación? Y comencemos a brindar capacitación en línea. Y me decían los dirigentes los recursos humanos, la gente de seguridad. Perdón, Alejandro. Capacitación en línea. No, ¿cómo crees? No, es que mi gente no está acostumbrada a eso. No, a ellos hay que darles curso presencial. Mira, se me duermen. Y yo entiendo mucho en el sentido práctico que pudieras a lo mejor pensar que tu gente se duerme. Pero no necesariamente es porque sea en línea. También se duerme en cursos presenciales. Mira que los he visto y he visto muchísimos. Hace muchos años te voy a comentar que me invitan a una conferencia un auditorio lleno. Yo estoy hasta atrás en el auditorio y recuerdo que mientras estaba el ponente dando justamente pues su tema la gente que estaba hasta atrás en las filas en las últimas filas literal estaba roncando. Cuando yo llegué a lo mejor unos 15 minutos antes de que me tocara exponer me pongo atrás empiezo me invitan un café estoy tomándome un café estoy preparando como la computadora para llegar y nada más conectarme y todo esto literal la gente que estaba hasta atrás estaba roncando también en la presencial se duermen. Bueno pues aquí hay grandes ventajas cuando otorgamos capacitación en línea solamente hay que saber distinguir bien qué es lo que nosotros estamos buscando de la instrucción hay que distinguir perfectamente qué es lo que estamos cuáles son los objetivos claros de la capacitación. Mira bien la capacitación en línea puede tener constancia de habilidades laborales esto es muy importante normalmente para las empresas porque es la manera en como nosotros comprobamos que hemos dado capacitación a nuestros trabajadores entonces la capacitación en línea lo puede dar sí de hecho por ejemplo nuestros cursos dan sus constancias de habilidades laborales todos todos nuestros cursos dan el reconocimiento de la constancia de habilidades laborales en automático qué quiere decir esto ellos hacen cada alumno que hace la evaluación con nosotros concluye su evaluación y a los dos tres minutos les llega su DC3 entonces esto es muy importante pero también hay algo muy importante cuando la capacitación se otorga en línea mira que puedes hacer una evaluación hay dos elementos que te voy a mencionar aquí el primero es que cuando tú haces una evaluación y de hecho es el que sigue aquí tienes una estadística pero también te permite hacer una evaluación cumplir con el requisito normativo la Secretaría de Trabajo y Provisión Social a través del acuerdo de capacitación adiestramiento nos pide que hagamos evaluación de los cursos para otorgar los DC3 debiéramos siempre tener una evaluación previa ¿cuáles son las ventajas de tener la evaluación? mira es bien sencillo primero compruebas que el trabajador ha realizado el curso y lo ha aprobado y esto es bien importante muy en especial chicos, chicas por favor tómenlo en cuenta cuando la capacitación es en riesgos críticos cuando la capacitación es en riesgos críticos es muy importante que cuentes con esto no nada más en eso pero no nada más en este tipo de capacitación pero sí en todas o sea digo muy específicamente en esta y en todas las demás mira te voy a platicar una situación que hace muchos años a mí me ocurrió estaba yo tranquilamente de hecho estaba haciendo cosas administrativas en la computadora y de repente recibo una llamada telefónica me dicen Alejandro oye fíjate que necesito que me apoyes mandándome el expediente la evaluación de tal trabajador este trabajador había tomado curso en presencial pero nosotros siempre hacemos examen y le digo sí, cómo no qué fue lo que pasó mira lo único que necesito es que me apoyes enviándome su evaluación sí, claro que sí busco la evaluación y encuentro dos evaluaciones de diferentes cursos el primer curso lo había reprobado tuvo que tomar un segundo curso entonces le entregó les entrego yo las dos evaluaciones de un curso aprobado y de un curso reprobado para no hacerte el cuento largo en esta empresa esa persona se había accidentado cuando llega a la Secretaría del Trabajo pide la capacitación y pide las evaluaciones que comprueben que ese curso lo había aprobado mira qué interesante que lo había reprobado antes y luego lo había aprobado teníamos los dos elementos entonces cuando tú haces un curso en línea normalmente se quedan en archivo justamente todos estos digamos que comprobantes te permite eso entonces es muy bueno que otorgues capacitación en línea ahora bien te voy a decir algo bien interesante tu capacitación en línea no necesariamente tiene que ser la ordinaria ahora ya tenemos capacitación que nos permite inteligencia artificial a través de la inteligencia artificial tener a lo mejor una dimensión distinta del curso ¿en qué sentido? en realidad virtual la realidad virtual ha venido a revolucionar en mucho la capacitación en línea haciéndola un poquito más parecida a una buena capacitación y lo voy a entrecomillar a una buena capacitación presencial ¿qué es lo que sucede? te lo explico rápidamente cuando tú tomas un curso si te gusta el curso si el instructor es bueno si la dinámica es buena si vaya si se juntan ciertos elementos lo que va a suceder es lo siguiente que te vas a emocionar para esto el desarrollo de las competencias intelectuales y de la memoria se dan a través de las emociones ¿qué es lo que sucede? cuando yo percibo algo en mi ambiente necesito causar una emoción para que se guarde con mayor facilidad en una estructura que es la que procesa la memoria que se llama hipocampo dentro de nuestro hipocampo nosotros procesamos la memoria si esta dio una emoción se va a va a hacer un match con una estructura que se llama amígdala y estos dos van a generar que la memoria o sea esto que estamos aprendiendo se quede a un largo plazo ¿por qué? porque como causó emoción nuestro cerebro dice esto es importante debido a que causó emoción ¿qué sucede? vamos a suponer que el día de hoy yo tomo un curso tomo un curso contigo tomo un curso con alguna persona y yo tengo información que estoy recibiendo y no necesariamente la información se va la voy a guardar en el momento en el que tengo la capacitación cuando estoy presencial con el instructor con el facilitador en la noche cuando yo duermo nuestro cerebro hace una especie de barrido entonces toda aquella información que no es útil la va a olvidar durante la noche hace nuestro cerebro esto y entonces aquellas conexiones sinápticas que se dieron para ciertos datos que no son relevantes se borran ¿y qué sucede? las que sí fueron digamos que de 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 información de valor entonces esas se van a reforzar a través de muchas cosas entre esas por ejemplo vienen algunos neurotransmisores como el BDNF o la hormona del crecimiento por ejemplo que ayudan en este proceso bueno pues bien esto que te estoy contando es importante lo que necesitamos es generar emoción en nuestras personas en nuestros alumnos entonces la la realidad virtual justamente vino a ser esto yo pongo a un trabajador y le pongo un un visor óculos por ejemplo y lo subo a una estructura lo hago que camine por una viga lo hago que se ancle que parezca que está en alturas o que parezca que está en espacios confinados y lo que está causando en su cerebro es justamente una emoción esto se puede lograr a través de la capacitación en línea entonces podemos buscar muchas cosas tener un buen instructor que te que te anime que te que te lleve más allá que te que vaya que te que sea agradable o simplemente a lo mejor meterlo a un curso de realidad virtual el objetivo simple es este que cause una emoción entonces por favor tomen en cuenta lo siguiente cuando hablamos de capacitación en línea no necesariamente estamos hablando de capacitación que sea a través de una una videoconferencia por ejemplo no necesariamente también puede ser puede haber capacitación en línea pregrabada nuestros cursos son así tienen esta dualidad algunos tienen sesiones en vivo y otras tienen sesiones pregrabadas entonces cuál es la intención en los dos casos es la misma que la información cree una emoción en los dos casos tiene justamente esta intención entre otras cosas más que vemos durante el desarrollo de la currícula o durante la creación del desarrollo curricular del tema entonces bueno pues una manera de disminuir los costos es justamente dando capacitación en línea disminuir los costos en este sentido ¿por qué? porque cuando la capacitación ya está pregrabada y ya ha sido buena a lo mejor la has comprobado y crees que sí está emocionando al trabajador y le está haciendo de interés y ya la tienes pregrabada esto te permite que ingrese la gente de manera constante sin necesidad de tenerlos o tener al frente a un facilitador esto crea un bucle muy interesante porque te permite avanzar en lo administrativo puedes otorgar constanciabilidades laborales puedes otorgar reconocimiento de manera automatizada el alumno el participante puede tomar su curso sin mayor problema desde su trinchera al horario que él quiere el momento que quiere o quizá puede hacerlo en una sesión en vivo en tiempos programados pero el objetivo es que se puede hacer con costos muchísimo más reducidos entonces una forma de reducir los montos justamente en el proceso de capacitación es otorgar capacitación en línea vale mucho la pena ahora no dejes de lado el asunto estadístico porque eso te permite hacer maravillas imagínate que yo le hago un examen por ejemplo a mi trabajador inicial una evaluación inicial para saber cómo está en conocimientos le doy la capacitación y luego le doy otra le hago otra evaluación quizá puede ser hasta la misma con las preguntas en diferente orden o una cosa así para hacer el comparativo de qué tanto aprendió eso ayuda bastante porque me permite saber si hubo un incremento o no hubo un incremento pero más allá después esta misma evaluación se la mando a los dos o tres meses para saber el porcentaje en el que ha disminuido esa información esa retención de la información miren yo lo quiero dejar sumamente claro cuál es el objetivo de que otorgues capacitación esto se lo dejo muy muy digamos que muy señalado para la gente de recursos humanos y de capacitación el objetivo no es que aprenda el objetivo es que aprenda y que recuerde la información el mayor tiempo posible fíjate que gran diferencia que aprenda y que recuerde la información el mayor tiempo posible entonces yo puedo generar estadísticas para saber qué tanto está recordando y ver si este instructor me está funcionando o debo de cambiar de instructor o debo de cambiar de metodología o qué puedo hacer ya el poder evaluar y tener datos claros matemáticos de lo que está sucediendo con el proceso de la capacitación me permite mejorar muchísimo más me permite mejorar muchísimo más entonces ve nada más hasta dónde podemos llegar esa es parte del proceso de la capacitación en línea entonces son muchas las ventajas que podemos conseguir justamente con esto de la capacitación en línea ojalá haya quedado claro si alguien tiene alguna duda alguna pregunta por favor comentenme sin mayor problema desde aquí nuestro amigo Eric si tienes alguna pregunta por favor hazla sin mayor problema aquí estamos para poderte servir sin bronca sale y vale muy bien vámonos con el siguiente tipo gracias Gracias por ver el video.